Nuestro insólito universo Cinco minutos y descubriendo nuestro mundo sorprendente Nuestro insólito universo Fueron dioses en el antiguo Egipto Y como tales se les veneraba Sigilosos y furtivos De hipnótica mirada fosforescente Vagan acechantes en la oscuridad Emitiendo ronroneos misteriosos Su pelambre a veces emite chisporroteos eléctricos Y por eso no es de extrañar Que surgieran rumores y supersticiones De que eran capaces de leer el pensamiento Y estar en liga con entes sobrenaturales Tampoco sorprende por lo tanto Algo que asegura un despacho de la AP Fechado el 25 de julio del 2007 En relación a un gato llamado Oscar Que y según parece Sabe de antemano Cuando el espectro de la muerte va a cobrar una víctima Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Ese gato premonitorio de nombre Oscar Fue recogido y adoptado por el personal En el centro de cuidados geriátricos Steer House En Providencia, Rhode Island Cuando estaba recién nacido A medida que crecía Se habituó a permanecer en la unidad Del tercer piso Donde se trata a personas que sufren de Alzheimer Parkinson Y otros problemas geriátricos Según lo relata el doctor David Dosa En un emotivo ensayo Que se publicó en la prestigiosa Revista de Medicina de New England Oscar, desde que tenía seis meses Se habituó a recorrer los pabellones Tal como lo hacen médicos y enfermeras Deteniéndose a observar los pacientes En cada una de las camas Continuando después su recorrido Pero en ciertas ocasiones Parecía notar algo en particular En determinado enfermo Y en vez de continuar Daba unas cuantas vueltas a su alrededor Para luego echarse en el piso a su lado Y permanecer allí toda una noche Es casi seguro en tales casos Que el paciente No tardará en morir Rara vez se ha equivocado Asegura el doctor Dosa Y esa extraña capacidad Para intuir la presencia de la muerte Ha hecho Que ya el personal del instituto Cuando ve a Oscar Montando guardia Junto a la cama de algún enfermo Avisen a los familiares De que estén preparados Por un inminente deceso Según el doctor Dosa Muchos familiares Agradecen ese gesto Pues les permite Estar con su deudo Antes de que muera La doctora Joan Tino De la Universidad Brown Que trata pacientes en estado terminal En el centro Steele Ha dicho y citamos Oscar parece tomar muy en serio su función Y es más preciso en reconocer La inminencia del deceso Que los profesionales que trabajan allí En cierta ocasión Un enfermo a su cargo Se veía tan mal Que ella advirtió al personal de guardia Estar preparados Pues en cosa de 10 o 12 horas Cuando mucho Iba a morir Le extrañó sin embargo Que Oscar el gato No estuviese acostado A los pies del paciente Y le pareció Que el pequeño felino No era infalible Después de todo Pero su estimación Fue la que estaba errada Ya que al rato El gato se acercó a la cama Y echándose en el piso Permaneció reclinado allí 45 minutos después El enfermo falleció El fenómeno adivinatorio de Oscar Ha llamado tanto la atención Que el doctor Nicholas Dodman Quien dirige una clínica Sobre comportamiento de los animales En la Escuela de Medicina Veterinaria De la Universidad Tuft Ha comentado Tras leer el artículo Del doctor David Doza Que si ese patrón De comportamiento premonitorio Del gato Sigue siendo tan acertado Merece que se haga Un estudio estadístico del mismo El circuito éxitos presentó Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Día de la Universidad Tuft 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 Día de la Universidad Tuft